hola cómo están el día de hoy continuando con nuestras palabras que empiezan por la letra h vamos a hacer un dibujito para la palabra hueso entonces para eso vamos a hacer un perrito tenemos la naricita aquí vamos a pintarla de una vez de negro dejando solamente el espacio en blanco de arribita y aquí vamos a hacer el hocico entonces hacemos una curvita por aquí arribita de esta manera que llega más o menos hasta acá entonces esta partecita lo podemos hacer así como peludito para llegar hasta acá y hacemos lo mismo por este lado de tener una forma helada como el hocico por aquí vamos a sacar los ojos del perrito hacemos círculo por aquí hacemos también el otro circulito y la pupila mirando hacia abajo hacia su huesito por acá también cerramos y le damos un pedacito en blanco pero vemos que está mirando hacia abajo ahora vamos a hacerle dos cejas una curvita por acá esta forma por acá también de esta manera y ahora vamos a hacer la parte de arriba de la cabeza llega más o menos hasta acá por este lado si llega hasta aquí no más ahora vamos a hacer la boquita que la tiene abierta hacemos dos líneas desde acá una dos y vamos a hacer otras dos líneas por acá una y dos entonces desde acá va a salir la lengua hacemos una curvita por acá una grandecita que baja por acá y ya vemos que da la impresión que la lengua sale por dentro de la boquita vamos a pintarla de una vez de negro para darle esa profundidad a la boca y ahora rápidamente vamos a hacer el cuerpo de nuestro perro desde la lengua primero hagamos las orejitas hacemos una linea así otra más cortica está por acá termina con unos pelitos y ésta la unimos hasta acá ya tenemos la primera orejita vamos a hacer la otra muy parecida a ésta hacemos una línea otra más larguita aquí baja hacemos como unos mechoncitos de pelo y por aquí unimos ya tenemos ambas orejitas ahora vamos a hacer el cuerpo de nuestro perro desde la lengua va a hacer una cortita por acá y dentro de ella vamos a hacer como un triángulo que llega más o menos desde acá por acá de esta forma hasta acá bajamos ya tenemos la formita triangular que les decía hacia abajo y por aquí sale el primer piecito de nuestro cachorro por acá un poquito más o menos así y el bracito llega como hasta acá flexiona y bajamos por acá tenemos la primera patica el cuerpo sale por aquí como el bigote más o menos algo así aquí hacemos una flexión por aquí vamos a hacer una curvita de una pata que baja más o menos hasta acá y por aquí bajamos otro piecito llega más o menos hasta acá y esta curva la vamos a unir con esta de acá entonces hacemos una curvita que llega hasta acá ya tenemos entonces la parte como trasera de nuestro perro por aquí vendría la otra pata hacemos una niñecita así aquí vamos a hacer la colita peludita así hacemos unas curvas para mostrar que le está batiendo y por aquí vamos a hacer la otra patica que baja más o menos por acá hasta acá no la vamos a terminar porque bueno por aquí saldría la otra también no la terminamos por aquí vamos a dibujar el platico donde está el hueso entonces hacemos más o menos de esta forma llevamos hasta acá por dentro hacemos una curva y por aquí bajamos así ya tenemos ya tenemos el plato de comida nuestro perro ahora vamos a hacer el huesito hacemos dos líneas en diagonal así ya que se abren un poquito por acá se alcanza la forma del hueso y por aquí en el otro lado hacemos como el otro huesito vamos a hacer unas líneas por acá terminamos el plato vamos a hacer unas líneas también por acá como para darle un poco más de curva terminamos aquí la patica que nos quedó pendiente y listo de esta forma hemos hecho otro dibujo para una palabra que empieza por la letra h en este caso hicimos un dibujo para la palabra hueso vamos a hacer unas líneas también por acá vamos a hacer unas líneas también por acá